Adelante. Gracias, así es. El montaje de la Asamblea Nacional en este teatro está prácticamente listo, según se observa desde este punto que nos encontramos. Varias carpas están habilitadas y este jueves solo realizaban algunas labores de pintura y limpieza en la zona. Por la juramentación convocada para las 10 de la mañana del viernes, la circulación de la avenida Máximo Gómez será limitada, por lo que el Intran recomendó la independencia y George Washington como vías alternas. La limitación vehicular también ocurrirá en las inmediaciones del Congreso Nacional, por lo que la misma entidad exhortó a los ciudadanos transitar por la avenida Independencia, la Abraham Lincoln y las calles Horacio Vicioso y Héroes de la Luperón. Para el solemne evento tienen previsto asistir los presidentes de Guatemala, Panamá, Paraguay y Uruguay, así como los primeros ministros de Guyana, Bélice y Bahamas. A ellos se suman los gobernadores de Antigua y Barbuda y Puerto Rico, así como el Rey de España, quienes en su mayoría han llegado durante la mañana al país y otros tienen previsto arribar durante la tarde y la noche. Mientras que el vicepresidente de El Salvador, el primer ministro de Curaçao, y el presidente de Surinam ya se encuentran en territorio dominicano para asistir al evento. Estos mandatarios y sus acompañantes serán recibidos por el presidente Abinader esta noche con un cóctel de bienvenida en la fortaleza Osama, donde desde ya la circulación es limitada y controlada por agentes de politura en las calles, las damas y padre Villini, que conducen a ese lugar histórico. En ese sentido, para los usuarios de la ciudad colonial, el Intran recomendó desplazarse esta noche por las avenidas Pedro Enrique, Sureña, México y la 27 de febrero desde la Máximo Gómez, si van en dirección este y si es en sentido contrario por la avenida México. A las inmediaciones del teatro solamente pueden entrar personas y vehículos autorizados. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. J.C. Gracias y la estación del metro, Cassandra Damirón, ubicada frente al Teatro Nacional, estará fuera de servicio este viernes durante la ceremonia de toma de posesión, así lo informó este jueves la OPRED. Indicó que por razones de seguridad, los trenes del metro no se detendrán en esa estación, la cual permanecerá cerrada. La institución pidió a los usuarios mantenerse pendientes de las redes sociales, por donde se informará la hora de reapertura de esta estación. ¡Gracias!